Ninguneada. Milipendiada. Y morta de famine. ¿Qué fue ahora? A tomar una otra de la familia. Hay que llamar a Madrid. Estaba en la orza. En un vía más brezas. No, nunca se fijaron nada. No entiendo. Treinta años de profesión. Y nunca me había enfrentado a nada como esto. No tardaron en caer. En que intentaran soterrar a una galega revirada. El modus operandi es muy claro, Madrid. Es una asesina en serie, vengativa, retorcida. Deja de todas sus víctimas. Las putas migas. Una carrera contra el ocio. Entre la vida. Y la muerte. No es normal. Esto es España, coño. Lo pasado, lo pasado está. Ahora. Tanto tenga nuestra historia. Ahora vivimos en su reino. Mató a las tres irmás. Morrió dos veces. Y aún así siempre vuelve, padre. Sí. No quiere que nos esquezamos de él. Insaciable. Él no deja de ganar adeptos en cada parroquia por la que pasa. Necesitamos un milagre. No creo en los milagres. Golpes de calor. Ataques de pánico. Esos papos de realidad. Si vas a visitar a María Santísimo para comer comida, mai se vale asegurarte. De que la comida no sé si es ti. ¡Adiós! ¿Promediste que dejarías de fumar? Mentí. Las tres vidas de María Santísimo. Pendente de calificación por edades.